Continuamos en las cuatro esquinas. Recibimos ya a nuestro pirata. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola. ¿Qué todo va? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a repasar la prensa en compañía de nuestro... Estoy al otro lado de la mesa hoy. ¿Qué he pasado? Normalmente estoy a la derecha. Yo sé que usted se ha puesto ahí porque últimamente está sustituyendo mucho el ron por el vino de Cobb. ¿Es para mí, Cristóbal? Esa. Usted se ha puesto ahí muy cerquita, demasiado cerca de la mesa de nuestros patrocinadores, creo yo. También me parece bien. Mejor. Avanzan las cosas, ¿no? No solo para usted, es para los invitados. Pero me gusta el vino tinto español. Pero usted no era de ron, como los piratas. ¿Ladrón yo? Ron, que era de ron. Que era usted de ron. ¿Ladrón? ¿Me ha dicho ladrón? Pues yo soy pirata. Bueno, pirata, vamos a repasarlo porque, bueno, la semana está dando muchísimo de sí en cuanto a noticias. Cárcel por una supuesta estafa en Italia para un empresario que, bueno, pues era conocido en nuestra localidad por regentar un establecimiento, concretamente una pizzería y que es buscado por la justicia italiana. ¿Qué me dices? ¿Una pizzería aquí en Antiquera? Eso parece ser. ¿El gerente buscado por la justicia italiana? ¿Cuántas personas han enterado en hormigón, entonces? Pues lo que hacen los italianos, ¿no? Sí. Sí, sí, enteran en puentes en Italia. La mafia hacen todo este tipo de cosas, ¿no? Se ponen los caráveres de los muertos en el hormigón y desaparecen para siempre, bueno, casi siempre, ¿no? ¿Cómo es posible aquí? Está ocultado aquí en Antiquera, ¿no? En la ciudad tranquila de Antiquera. Las cosas que se leen en los periódicos, pirata. La segunda fase de reforma del mercado va a comenzar en septiembre y a la cual van a destinar 150.000 euros para los nuevos trabajos. Usted sabe lo que es un mercado de abastos, ¿no? ¿Vamos a ver más empresas en el mercado o...? Es la idea, es la idea. Ah, vale. Hay que atraer, hay que ofrecer condiciones buenas para nuevas empresas, ¿no? En el mercado. Y la ACIA que presenta su nueva junta directiva en la cual, pues, se intenta reunir a representantes de los diferentes sectores, como por ejemplo el hostelero y el industrial. Ah, vale. Esta es una asociación local de empresas, ¿no? Bueno, motivo. Positivo. Todo positivo. Bueno, positivo no para el italiano, pero bueno, aparte del italiano, muy positivo, ¿no? Todo. Bueno, asociaciones solidarias se unen para abrir un comercio benéfico en la cual, bueno, pues, todas las donaciones que vayan recibiendo, cada una de ellas por separado, se van a comercializar en una única tienda benéfica. Sí. Es para personas, para comprar cosas. Sí. Y el dinero, una parte del dinero va a ir a los que necesitan el dinero, ¿no? Todo el dinero. Yo necesito dinero también, Cristóbal. Siempre. Estoy en busca de más dinero, siempre. Sí, ¿no? ¿Me entiendes? Con mi barco. Usted es un poco ambicioso, creo yo. Todavía hay mucha agua en la laguna, Cristóbal. Está bien. Durante dos años mucha agua. Ahí, ¿no? Bien, bien, bien. Ahí es donde tiene usted estacionado su barco, ¿no? Obras en el cementerio y en el acceso a Cartaojal por el centro logístico y tres años de protesta, tras tres años de protesta vecinales, comienzan las obras en La Joya. ¿Estamos hablando del cementerio en Cartaojal? Sí, es una pedanía. No es el de Antequera. No es el cementerio de Antequera, ¿no? Pero en el cementerio de Antequera hay algunos vecinos, personas que conozco yo, que viven en La Quinta, ¿no? Me dicen que hay cosas raras que pasan así, ahí. Si la casa está cerca del cementerio, ¿no? Hay quizás cosas raras como fantasmas. Sí. ¿Has oído de esto? ¿No? Aquí hablaba más con la gente, Cristóbal. La verdad es que no doy demasiado creído a esas cosas, pero bueno, supongo que si usted se la ha contada, porque esas personas piensan que sí, ¿no? Hay varios lugares donde hay fantasmas, ¿no? Sí, sí. ¿Usted cree en los fantasmas? Yo no sé, francamente. Yo no sé. Yo no puedo decir sí o no. Igual que la religión. No puedo decir, porque no hay pruebas. Pero mi hijo dice que ha pasado, donde vive él, en Inglaterra, claro, hay cosas raras que pasan. Cosas raras. Y por eso es posible. ¿Hay fantasmas en La Quinta? Seguro usted, que le han dicho a usted que hay fantasmas en La Quinta. Hay vecinos que me han dicho sí. ¿Y qué les ha pasado? Cosas raras, ruidos, ruidos. Y puertas, puertas que abren y cierren. En casas nuevas, no casas antiguas, casas nuevas. ¿Me entiendes? Bueno, el cementerio está en Cartuajal, ¿no? Este sí. Pero me ha dejado usted frío. ¿Sí? Ah, vale. Esas cosas que pasan o que se comentan en la calle, ¿no? Bueno, pues seguimos. Hay fantasmas en Fuente de Perros también, ¿no? Porque me dicen que hay personas en La Quinta y Miento, porque nunca están ahí cuando yo paso por ahí. Bueno, nosotros lo que hacemos es continuar. Los fantasmas toman cafelillo. Bueno, ya está hablando entonces del tipo de fantasmas, ¿no? Nosotros volvemos con más piratas en nuestra próxima edición.